Hola a todos, soy Fokumero, esto es Fokumero Gaming, estamos aquí un día más en la campaña de Natsuki para el mundo de Warbang, el cucujo es el mod, ya sabéis, y bueno, tras estos días de varones, hice un resumen en el último episodio de qué es lo que ocurrió hasta la fecha, y aparte hicimos un asedio, finalmente, el primer asedio con aliados, sé que es para decirlo, y asediamos este castillo, el de Tamaro. Ahora, bueno, estamos haciendo tiempo, ya sabéis, hemos abierto aquí un negocio en Hamamatsu, así que nuestro tiempo con este clan tiene fecha de caducidad, en fin, hasta la fecha, pues, haremos combates, o con monjes, o si veo algún enemigo de los amarillos, pues con los enemigos de los amarillos, los Tokukawa, se llaman, y no amarillos. Vale, se meten dos a la batalla, se meten todos bien, bien, estoy seguro de que es bien, no lo sé. Bueno, formación a línea de tres, os quiero ahora, porque esta batalla va a ser intensa, caballería a un flanco, elefantería a los que era atrás de los arqueros. Esta batalla va a ser muy intensa. Tenemos superior numérica, pero aún así van a hacer mucha popa. Vale, aquí vamos un poquito más al frente, porque los que están en el árbol no van a hacer nada, salvo agujer a árboles y dejar las fechas clavadas, igual que en estos. Vale, lo bueno es que son muchos de melee, por lo que veo. Así que hasta que lleguen a la melee, van a comer daño, que flipas. Vale, si no llega la melee. Vale, son mosqueteros. Pero cuando gastan la primera munición, ya no van a gastar ninguna más, porque no pueden recargar. En cuanto reciben un golpe, se acabó la recarga. Vale, ya voy bien. Ya voy bien, tío. No ha sido tan complicado. Por esto me encanta ofrecirles en este mod. Esta espada se me hace muy lenta, tío. Y he tenido que comprenme una mano, creo. Se me hace muy lenta. Joder. Calcula bien. Le rebota la armadura. Va a ser muy difícil. Quise ser tío de MN. Bueno, tía. Muy difícil. Victoria, ¿no? Totalmente. Salimos. Hacemos el inventario. Vale, me llevo esto. Lo más caro. Munición de 5 daño, no hay. No, qué pena. Y salimos. Vale, pues vamos a Habamatsu a venderlo. Muertes ninguna. Heridos tampoco había. Y yo temblaba, ¿sabes? Bueno, vendemos esto y... Y creo que sí. A ver cómo están las de una mano, las espadas. Una y dos manos, no. Buscamos de una mano únicamente. Ahora. Munición de más 5 con esto. Cuesta 700. Paso. Vale, la espada me voy a quedar igualmente. Para ir haciendo pruebas. Pero no me ha terminado de convencer. Y esto es... Arma enastada. Que es un estandarte. A ver cómo quedaría. Está bien. Pero buscamos una espada. O el palo este. Este está bien, pero... A ver, estas armas mola. Está combatir con ellas, pero en modo melee. O sea, en modo infantería. Modo caballería. Se me hace muy lento el golpe. Flechas de 4. Y esta espada es a dos manos. 1100. Está muy chula esta espada. Esperamos que si la... Si esta se me hacía lenta. Con 105. Da bastante más daño. Pero no me interesa, tío. No me interesa. Arcos de 25. Como el mío. Me faltan estas flechas. Para ya marcarlo bien. Arma enastada. Con una 26 de velocidad. A ver... Es que... Podríamos comprar esta para hacer la prueba. Vale, como es de veloz una espada o de una mano. Porque esta tiene 115 de velocidad. Podríamos hacer la prueba. Más que con esa, mira con esta. Que este de prácticas y este de dejar gente stun. Daño de... De blum. B. Y es a una mano. 108 velocidad. Es lo más cercano a la realidad que vamos a encontrar. Así que me quedo con esa. Vale. A sacar pasta. Esclavista. Aquí estás. No, no quiero pagar. Oh, sí. ¿Cuánto hay que pagar, amigo? 105. 600 es el otro, tío. Hay que echar a dos del grupo. Para que esa gente llegue. Que no sé siquiera si eran buenos para el grupo. Pero bueno. Eran compañeros, a fin de cuentas. Y a quién he hecho. A quién he hecho yo ahora. A estos. Mira, este va a ser uno que he hecho. Me ha sido mejor a más. Y otro de estos, va. Ah, no, no hace falta. Tenemos ahí dos huecos. No hace falta ya. Pues salimos. Y esa gente pues se la vendrá. Y me dirá. Uh, hemos llegado. Qué alegría. Vale, hay batalla, batalla. Batalla. Batallésima, tío. Hay batallésima aquí. No, no hay batalla. Uh, sí. Hay asedio. Y este castillo fue el que tomamos, ¿no? El de Sompu. Sí. Fue el que tomé yo. Individualmente. Que fue cuando se me echaron las narices. Quería ver un asedio. ¿Qué? ¿Una batalla? Aún no he empezado. He escuchado gente morir. Me ha parecido raro. Os doy la bienvenida nuevamente, Terullo. No sé si este tío era bueno para el grupo. Pronto lo veré. Y me falta el otro. Falta el otro tipo. ¿Qué pasa, tíos? Ahora, joder. Les ha costado entrar, ¿eh? Pero siempre de noche, chaval. Les mola la nocturnidad a esta gente. Pues mira, estamos con el palo este. Se me ha ido a cambiarme por flechas o por el otro arma. Ahora cogeremos algo del suelo. O lucho con el palo. Y su juego es ahí. Asciende con un palo de madera. Un asentamiento. Vale. Ese va a ser un problema, esos de ahí. ¿Y ese puedo matarlo? No. No. Es muy difícil atravesar la ventana. Eso sí podría, calculando la caída de la flecha. Va a estar complicado si no la veo. Al menos creo que estará por ahí la caída, ¿no? Quizás un poco alta. No va a ver la fecha. No vale la pena. Vamos a la puerta principal. Los atacantes han dañado el portón. El portón de segundo se reduce el 99% de fuerza. Eso es la vida del portón. Life Points. Vale, 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 vale. ¿Hay más? Sí. A ver si llega esa gentuza de ahí. No sé yo. No sé yo. A ver si quizás sí que llegue. Sí. Un poquito más arriba quizás. Entendía que caiga la puerta. Y pasemos todos. Vale. La puerta ya ha caído. Pero aún no tenía ese tío de disparo. Cuida con ese. Cuida con ese. Ya está. Se acaba. Aunque ellos tienen disparo libre, yo hoy no llego. Demasiada altura. Demasiada lejanía. Me falta aún bastante en arquería. ¿Podemos intentarlo? Es que no voy a hacer nada en la mera. Vale. Ahí creo que le he dado, ¿no? Vale, sí. Esa es la altura. Ideal. Vale. Otro menos. Cae ya una puta vez. Cae. Vale. Level up. Justo. Mata ese y así level up. Vale. ¿Y ahora qué? Las banderas me impiden ver al enemigo. Pero también es verdad que si no tuviese banderas no sabía quién es el enemigo y quién es aliado. Seguiría estén de rojo, pero no todos están de rojo. También hay mercenarios. Vale, ese fuera. Y ese de ahí quizás también... Ah, ya estoy sin flechas. Vamos a coger la yari de bambú. Este arma también está en Viking Conquest. Uy, en Viking Conquest. La madre que me parió. En Valenor. Bueno, la yari como tal no. Pero se puede hacer una lanza con bambú. Que me quedé ayer todo loco cuando lo vi. Vamos a cambiar de arma. No. Justo cambio. Vale, pues hace falta refuerzos. No sé cómo lo ves. Dios. En verdad no hace falta, pero va a estar muy apretado si no viene nadie más. Apoyar aquí en este asedio. Éramos 600, creo. Contra 60 o 80. O 100, no sé. A ver, por números se hace. Por números se tiene que hacer. Aunque, ojito al fondo, ¿eh? También hay gente ahí. En la torre le hemos limpiado, sí. Pero no vienen refuerzos, tío. Ah, sí, mira. Ahí veo a alguien. Ahí veo a alguien. Vale, uno que se ha quedado pillado. Los refuerzos vienen de ahí, de esa zona. Pues nada, vamos a ver cómo se ve todo desde aquí arriba. La defensa, definitiva. Y ahí vienen refuerzos. Lo que decía. Esto sí tiene que hacer por números. Esta posición es muy mala para defender. Defender para adentro, no para afuera. Porque aquí están las escaleras. Y como no te pongas aquí en este árbulo, en esta esquina, no tienes mucho acceso. Esto no nos va a ser un problema. Bueno, pues Tokukawa avanza, ¿eh? Hemos tomado dos castillos. Y espérate que no quede una ciudad. Esta gente se hace fuerte. Y hay que empezar a ver facciones fuertes y otras débiles. Que hasta hace dos o tres episodios era todo igual. Nadie empujaba. Ni nadie perdía terreno. Ahora ya parece que sí. Y esto se empuja bastante. Y no es por nuestra presencia. Cierto es que el desgaste que hicimos en este castillo cuando tomamos fue tremendo, pero... Pero ya era hora de que se levantaran, tío. En armas. Y empezarán a atacar. No tanto defender. Vale, no sé quién queda. Esta gente se está yendo a dónde, tío. ¿Hay alguno aquí en la caseta? ¿De esta zona? ¿Por qué hay gente fuera del castillo? Bordeando la muralla. Tiene que estar por aquí buggeado solamente la unidad. Vale, ya está. Estaba por ahí corriendo el tío. Y mi cadáver. ¿Dónde estoy yo? Yo creo que me han aplastado entre todos. Ah, no estoy ahí. No estoy aplastado. Pero bueno, casi. Muertos rodeados de gente de rojo. Vale, cinco muertos en nuestro bando. Bueno, nuestra Wested. Y nuestros aliados. Dieciséis muertos. Veintiséis heridos. El enemigo ha sido un... Una cadastrofe. Y nada. Pillamos este feudo. Vamos a ejecutar tropas. Y estamos en guerra con el clan Ojo. Y en guerra con el clan Miyoshi. Oh, diría Miyoshi es con quien nos queremos unir. Puede estar interesante. La tradición va a estar bastante interesante. Son los Miyoshi, ¿no? El clan Ojo no sé cuál es. Estos son los Oda. ¿Sean estos, quizás? Sí, son estos. Los azules aquí claritos. Ultra claros. En verdad estamos casi al lado. En la frontera. Porque los verdes casi casi que ya... Ya no están ahí. Uh, cuidado. Hemos metido... Hemos completado esto, ¿no? Hay que dejar un hueco libre. Para cuando venga el que queda. Francotillador Oda. Sus huevos ahí. Vale, tenemos gente que a su nivel, yo incluido. Comercio y rastreo. Es mi caso. Rastreo no debería hacerlo. Bueno. En todo caso, persuasión. Que eso es más de carisma. Que es lo que estamos... No. Carisma no hace falta. Carisma es estos tres. El resto es toda inteligencia. Igualmente este se lo voy a poner a otro. Hay que subir carisma. Para meter más... Más límite de topas. Y atletismo quizás... Cabalgar. Vamos a meterle. Vale. Más compañeros, eh. Nagako queda. Era guerrera. Esta no sube nivel, me parece. Solamente que tengo el punto ahí reservado y... Y me notifica. La sí, que es con la que se llama el Enrique. Sí, la hicimos guerrera pura. Porque quizás la quitamos del grupo. Así que... Bajo esa norma... Pues seguiremos haciendo la guerrera pura. En este caso, mosquetera. Armas de fuego. Y también tiene armas a una mano bastante bien. Vale, cogido. Es también guerrero. Vamos a meterle lanzamiento aquí en este tío. Armas de arrojadizo es 40. Tampoco tiene tanto de arrojadizo. Potencia de lanzamiento, nada. Pues creo que me lo voy a guardar, eh. Bueno, quería tener a alguien que lanzara cosas, pero... Daño más 5. Mira, para ti esta munición. La doy. Y este mosquete también para ti. Quería tener lo de... Alguien con... Yo que sé, con shurikens, con kunais, pero... Ese es muy malo para... Potenciarlo en... En lanzamiento. Adletimos como tienes 3. Vale, destruir 4. Bien. Oteas. Eso da igual. Eso ya lo hace otro, creo. Forrajear. No sé, tíos. Ya que estoy subiendo, pues lo sigo subiendo, pero... Va a empezar muy abajo. Vale, continuamos, va. Buscar más enemigos. 2.47. No hay nadie aquí. Vale. Hemos ahí un bug de textos. Justamente, igual que antes. Tenemos el bug y aparece el compañero. Algo tiene que ver. Vale. Aquí tenemos... Una huella de alguien. Bastante grande. Quiero destacar. Una patrulla... ¿Huye de mí? Sí. ¿Huye a cuánto? A 4.5. Corro bastante más. Que lindo me voy a jugar. Porque luego tengo que pasar por aquí y nada más quiero jugar. De que haya un enemigo. Y cabe también armado que no puedo ni defenderme de ese. No queda tampoco de esta gente por aquí. Dios, está queda. Y el otro es el clan Miyoshi. Que va a declarar la guerra. Que irán a por este castillo segurísimo. Si no, antes lo de los Asakura. Vale, un acuerdo comercial entre el Tokugawa y Satake. Me da igual. Eso a mí no me... No me afecta. Pues nada. Vamos a... A buscar enemigos. Yo que sé. Tanto monjes como no monjes. Ahí me gustaría luego quizás... Representar los Miyoshi. Yo siempre cuando he pensado en samurais. He pensado en samurais de armadura roja. O azul. O azul. ¿Qué hay al norte? Esto es inmenso, chaval, este mapa. Hasta unificar todo Japón. Teníamos parado. Teníamos parado. Aunque los amarillos están haciéndolo bastante bien. Debo decir. Vamos a ver. Esto os va. Esta gente... Esta gente hoy de mí, sí. Seguimos en gara con los verdes. Hay alguna muestra de paz por ahí, pero... Con esto no ha sido. Caravana no a estos amisariados. Ayudar a la caravana, ¿sabes? Y nos buscamos un fuerte enemigo. Ahora de inicio. Flipas. Vale. Nos colocamos aquí. Caballaría allí. En infantaria que arriba. Vamos a ir a defensiva. Mientras mi aliado va un poco más a lo defensiva. Como siempre. A ver si juega la AIA. Es muy típica. Es muy típicamente suya. La hemos dado, ¿eh? La hemos dado. Mátalo. La hemos dado otra vez, pero no ha muerto. Joder, cómo aguantan esa gente, tío. Cacho de maduro me llevan. La hemos vuelto a dar, creo. Ya ha caído. Vale, ¿cómo es el palo este? Este ya es más rápido. Este para alcanzar a la gente que huye está bastante bien. Vale, caballaría a la carga. Ya empiezan a huir. A ver, ¿qué tal? A ver, esto es una prueba de velocidad. No voy a alcanzar a la gente con este palo, seguramente. En verdad sí que lo alcanzo, pero... Bueno, es un palo de mierda. No mata casi nada. Únicamente para probar la velocidad. Darme una mano sobre el caballo. Que es lo que necesito. Fuera. Vale, a la cara de todos. ¿Quién más queda? Ese de ahí. ¡Madre mía! Los proyectiles. Ahí ese también queda. Está guapísimo ver las flechas volando. Son inmensas, tío. Parecen flasher de balista. Ya sé, tío. Vale. Reventamos. Sí. Reventadísimo. ¿Queda alguien más? Estoy aquí mirando a la gente como lo celebra. Y no lo celebra nadie todavía. Ahora. Habrá oído. Vale. Victoria. Un muerto. Ha liado. Ni tan mal. A ver. Es una caravana. Y esto no he cogido. Bueno, no han cogido mis compañeros. ¿Cómo sudo de coger el drop? ¿Sabes? Bien, bien. Seguimos a estos. Y luego a estos. Prendíos sobre. Maldacidos. Poneos aquí. Infantería aquí. Caballería. Hacer puñetas. Y nos esperamos. Poneos en líneas de 5. La más. La más apretada que hay. Y aún así atacan los de atrás. Vale. Alto el fuego. Alto el fuego. Esperaos un poquito más. Preparad. Los mosquetes y los arcos. Ahí está. Todos apuntando. Madre mía. Y la escena de los mosqueteros. Mosqueteros. Vale. Apuntamos. Recolocaos. Y fuego. Fuego, fuego, fuego. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí caen. Vale que vaya en la cara. Vámonos. Y otro fuera. Bueno, me he cargado los dos ahí. Qué bueno, tío. Lo dicho. A veces hago disparos muy buenos. Y otros muy malos. Bueno, tenemos un ronien. Lo meto. Pero, porque sí, ¿sabes? Y esto lo quitamos, lo quitamos, lo quitamos, lo quitamos. Voy a meter todo esto. Que tiene mejor pinta de venta. Mejor esto va. Lo he quitado, pero lo vuelvo a meter. Y hay que buscar al grupo de treinta y tantos que haya por aquí. Treinta y uno. Ahí está. Míralos, míralos, míralos. Uy, treinta y siete ahí. Treinta y uno. A por ti voy. Treguas piradas. Cuando hay temas políticos en el mapa. Joder, pegaste una petada. Pero porque hay veinte mil clanes, ¿sabes? Bueno, como antes igual. Cinco líneas. Y nos colocamos... Aquí. Aquí va a ser el sitio. No, no, caballerietas. ¿Dónde ibas, caballero? Se te va la cabeza. Vale. A ver, que nos avanzamos un poco más. Alto el fuego. Quedas aquí, quedas aquí. Para crear una munición. Y preparaos. Preparaos, queréis hacer fuego. Mantener, mantener. Fuego, fuego. Buenísima, tío. Me encanta ver la pólvora. Y gente muriendo. Tener arqueros también en el grupo de mosqueteros es muy bueno. Porque la arquero es más rápida. Y los van empujando hacia atrás. Con disparos. Y nunca llegan a la melee. Vale. Y bueno, ya la caballería para pillar a los que huyan. Vale. Pues nada. Muerto. Fin. Fin de la historia. ¿Quién más queda? Queda ese. ¿Seré capaz de darle con el arco de caballo? Allá arriba. Va a ser muy difícil e imposible, diría yo. Tampoco hay una fecha así que no puedo calcularla. Bueno, pues nada. Creo que es victoria. Bueno, chavales. Vamos a dejarlo por aquí. Y nada, como siempre digo. Si os ha gustado, like, comentéis, suscribíos. Y hasta el próximo episodio. Chau.